Música 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 Otra parita vecina. Otra parita vecina. Otra parita vecina. Adiós, adiós, adiós. Hoy sin saber cuándo me Dios me concede. Volverlo a saber. Adiós, adiós. Yo ya me voy. 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 ¡Adiós! 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 ¡El ám costum o el alemón! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 a sus hijos en esta hora que la gloria es a Jesucristo a través de su de su hijo que el día de hoy el día de hoy es su último día ahora mis amados dice la santa escritura gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y el pueblo vuelva a la tierra como era y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio entonces amados oremos Padre nuestro que estás en los cielos oh mi Dios hermanos queremos venir a cantar entonces ¿qué hemos hecho? has hecho un depósito al Espíritu Santo en esta hora venimos a hacer una remisión le remitamos a su vida suya hoy en esta hora de la tarde lo remitamos en el nombre del Padre lo remitamos en el nombre del Hijo lo remitamos en el nombre del Espíritu Santo que esta tarde que la gente bendiga grandemente a su descanso aquí está la paciencia de los santos que dieron la vida y terminaron en esta hora y hoy Señor Jehová Dios juega por toda la familia que se han quedado ayúdenle a cada uno de ellos ayúdenle que esa tristeza sea convertida en alegría en esta tarde haciendo este entrenado que su vez ayúdenle a cada uno a la esposa en esta hora de la tarde la vida de Él con Dios eterno Dios a la cual dirá es el último avión en esta hora para el ser verás de la bendición que viene a que nos en Madonai en esta tarde remitamos a la cruz del Camarón y con el Ministerio en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo en el nombre de los padres la vida de su hija hoy hermano hoy en nuestra casa ha llegado al fin de la tarde nos amos a Dios Dios que sea guardado gracias gracias Padre gracias gracias Espíritu bendice a todos los hermanos que han salvado esa fe bendita sea la entrega y la bendición de la del Padre gracias de la sangre de su Cristo desde hoy como los de los siglos amén bienes amados que bendiga a la familia el ejemplo bendiga grandemente que el Espíritu Santo les guiará a cada una de ustedes Dios no bendiga amén amén muy bien mi hermano por amén 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 ¡Gracias! ¿Ya está, hermano? Ya, ya está, entonces... ¡Ahorita! Saludos a todos los buenos amigos, pues acá se está llevando el entierro de nuestro hermano Enrique Gabriel, del caserío Coachtón, del municipio de San Gaspar Ixtchil, pues ya que nuestro hermano se partió sobre esta faz de la tierra, dejó de existir, entonces, por lo tanto, el día de ayer terminó la vida, pero sobre todo, hoy aquí se está llevando su entierro en el cementerio general de San Gaspar Ixtchil, Huehuetenango. Saludos a todos y no olviden compartir nuestra transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.